Hola que tal gente de youtube, yo soy DeadlyFree Les quería comentar que tengo un canal secundario Se llama Alfredo Con Ahí voy a estar subiendo historias de terror, leyendas urbanas Cosas así, medio paranormal De hecho ahorita yo subí el primer video Tres leyendas urbanas sobre la Unión Soviética Por si quieren pasar a checarlo, les dejo por acá arriba el link Y como sabrán por el título del video Hoy tenemos un unboxing Y les quería platicar que recientemente estaba haciendo ejercicio Entonces el unboxing va a ser sobre mi Es el Samsung Galaxy S20 Plus Resulta que este celular acaba de salir apenas hace 1 o 2 meses Y lo encontré en descuento Entonces se me hizo una buena oportunidad para cambiar el celular que traía Porque ya solo de ver memes se calentaba tanto que me quemaba la mano Entonces Les he de confesar que desde el momento en que vi que salió el S20 este año No me habían encantado del todo los nuevos modelos Sobre todo por la cámara trasera, el diseño Le copiaron muy cabrón a los últimos modelos del iPhone Me gustaba más como tenía las cámaras alineadas como manera horizontal Pero les he de confesar que ya una vez que lo tienes en las manos Es un celular muy bonito O sea, así cambia bastante como tú lo ves en las imágenes A como ya lo tienes aquí Solo había dos colores disponibles Era gris aburrido o azul Colores que ves mientras Como cuando estás recargado así en el borde de un bote Y estás viendo el mar como se mueve Y dices Ay wey estoy bien pinche mareado En cualquier momento puedo comentar Algo así se me figura este color El color del mar Hermoso El celular que tenía antes es el Galaxy S8 Y comparando el tamaño Es evidentemente mucho más grande el S20 Plus Porque es para empezar Plus Pero si le saca unos 2 centímetros hacia arriba el S20 Me sorprende que de ancho no cambie tanto El S20 Plus es casi igual de ancho que el S8 Estamos hablando de un cambio de tecnología De más o menos 3 años de diferencia Lo interesante es que cambiamos de una sola cámara En esa época A tres cámaras en este celular De verdad nunca había utilizado un celular tan grande No era como muy fan de que los celulares fueran creciendo cada vez más Pero déjenme confesarles que este celular Para el tamaño que tiene Es muy fácil de manipular con una sola mano O sea No siento que se vaya a caer Por huella De ahí en fuera por parte del celular No hay ningún problema También me sorprende que las cámaras hayan avanzado bastante en tecnología Porque este celular ya también graba a 4K Es sorprendente porque Por lo menos la cámara de este celular ya rebasó en cuanto a tecnología La cámara que estoy ocupando ahorita para grabar este video La cual terminé de pagar hace dos meses De igual manera Pues básicamente lo que estoy ocupando para Navegar en Instagram porque Nadie me escribe Bueno igual no nos vamos a meter en especificaciones técnicas Nada más era como un unboxing Mientras tanto Me pueden seguir en Instagram He estado subiendo cosas chidas También tengo Twitter Me ayudan mucho con un like Suscribiéndose y compartirlo con todos sus amigos Yo soy Deadly Free Y ya otra vez nos vemos en otro video Bye